Este sábado 28 y domingo 29, visita Todo en Subastas, el lugar de las oportunidades. Avenida Central 209, Colonia Industrial Vallejo, Ciudad de México. Podrás mirar, sentir y probar las unidades que se subastarán este próximo 3 de noviembre. Hasta los muertos querrán llevarse al más allá, esta Nissan Kick 2017. Visítanos en todoensubasta.com.mx